¡Pum! 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 ¡Son los que acaban de morir! Pero... Pero la velocidad de la gente haciendo esto, pero es una locura, ¿no? ¡Joder! ¡Noooo! 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 ¡Noooooo! ¡Ostic! Estoy seguro de que continuarás ragueando en otro lugar, aunque no estés aquí. Auronplay, gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Quiero bajar para ver un juego más, pues no lo será, ¿verdad? Ni idea. ¿Cuánto haces? Antes… Allí donde estás… ¡No fallo! Última oportunidad para tenerme su tipo. Vamos, vamos a decirles a todo el mundo que vayan a dormir. ¿Qué pasa luego? ¿Se lo decimos? Gracias, ánimo. Pero no… Pero será un baiteo, ¿eh? ¡No, para! Atención, el juego está por comenzar. Bueno, ahora cuando tengamos que hacer equipo ya lo haremos, claro. Me hacía mucha risa, pero no me jodas. No, no… Bienvenidos todos al quinto juego. Este juego se jugará en equipos. Todos los jugadores deberán formar equipos de 10 personas. ¡10! ¡Uh! Cinco minutos. Ocho. Dos. No, no. Faltan dos, faltan dos. Vale, Rodecel uno. Rodecel uno, Rodecel uno. No, no, no. Rodecel uno, Rodecel uno, voy a ponerlo. Que no, no, que tienes cuarenta años. Tienes cuarenta años. Noni, Noni, tienes cuarenta años. Estúpida. Calma, calma. Calma, calma. Falta el uno. Ah, bro, llame un guardia, llame un guardia, lo juro. Llame un guardia. Vente. Ahora mismo. No, somos nueve. Ha ido uno a buscar a Robles, creo, ¿no? No, yo no me he hecho una estrategia. Robles se queda, Robles se queda. Robles se quedan 100 %. ¿Cuántos sois aquí? Somos diez, Juzgado. Sí, 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 sí. Somos diez. Vale, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Puestos! ¡Se viene! ¡Dios, qué guapo! Bro, qué guapo. Yo no sé cómo poner el ratón, en plan… Creo que lo voy a poner Voy a desenchufarlo ¿Por qué no lo capta el ratón ahora? No me rayo, te imaginas Vale, espérate Ahora cuando se acabe la cinemática Dispone esto el ratón ¿Has cargado la batería? Sí, sí, la estoy cargando Sí, sí, sí ¿Dónde está mi equipo? ¿Cuál es mi equipo? No lo veo Estos, somos estos, ¿no? Sí, vale A ver, yo creo que el orden Que nos pondrán es random, yo creo Arriba, o sea, no creo que sea este orden Que estamos haciendo ahora En los equipos que formaron recientemente Tendrán que tirar de una cuerda De la cima de la estructura amarilla Y tirar a todo el equipo contrario Para poder ganar Ahora Realizaré un sorteo para elegir Qué equipos jugarán primero Escuchen con atención Hostia, qué guapo, ¿no? Toma Venga Qué guapo, tú El equipo 1 Y el equipo 7 Se enfrentarán primero Sigan el personal Dios, qué guapo Qué guapo, tío ¿Quiénes son? No sé quiénes son, tío A ver ¿Qué está pasando? Que nos ponen cinemática y todo ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? Sube el fofo otra vez Claro, claro Hostia, ya ves Vale, vale Así, así Vanando el equipo de Ari Gameplays, Juan, ¿eh? Ojo, ¿eh? Dios, qué guapo Qué guapo Sube la cam si puedes Voy Ya está ¡No! Hostia, tío Bro, qué currado está, tío Bro, qué locura Acabo de ver O sea, ¿qué es esto? Qué locura 3, 21, 107, 121, 98, 91, 69, 41, 88, 30, 75, eliminados El equipo ganador, por favor, desciendan de la torre y regresen a la sala blanca Ojo Ojo Dos Ojito Nos toca a nosotros el cuatro, va Creo que nos toca, ¿eh? El de dos es diez A ver si el de otro Hay que... No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos Nos toca, chavos Nos toca Dale, try hard Vamos, vamos El equipo dos, así como el cinco Se enfrentarán en el juego Sigan al personal Y suban a las torres ¿Quién está en el dos? No lo sé No sé quiénes son los del dos, la verdad No tengo ni idea Hay que presionar la S, ¿no? Recordarlo Sí, yo creo que sí, ¿no? Ah, padre Hay que presionar la S, ¿no? ¿Cómo vais, no? La pantalla me tiembla Vale, vale Sí, sí, sí Y acaba de iniciar Vamos a ver Se está inclinando un poco Hacia el equipo de la derecha Ese equipo creo que es el equipo Entonces de Mr. Queroro El de sprint Se está inclinando bastante rápido La balanza Vamos a ver cómo siguen jalando Cómo siguen jalando Cada uno de los integrantes Vemos que lo están haciendo Demasiado rápido Vemos que están jalando Jale, jale, jale Pero no estoy seguro Si es el equipo que está perdiendo El de Mr. Queroro El de Shadow Y el otro equipo lo está haciendo Perfectamente bien O están jalando hacia este lado No he entendido aún la perspectiva De la gráfica que está arriba Porque depende del panorama Que nos lo muestren ¡Oh, Dios mío! Este ratón mañana Tengo que comprarme un ratón nuevo Antes de empezar el streaming De Comanche Que sería Que se fue por el equipo Más trycard Pero vemos que se quedó ¡Wow! Mi brazo, bro Tenemos el equipo de Shadow El de Mr. Queroro Que están a punto de caer Estoy casi seguro Vamos a ver qué tal lo hacen Y Lara, ¿cómo lo ves? Madre mía Ahí está Comanche La tensión es máxima Porque la cuerda Se inclina todavía más Hacia la derecha Vemos a algunos jugadores Incluso al borde Están a punto de caer Al precipicio Estos jugadores Van a quedar eliminados De Squid Craft Games Queda muy poquito Están a punto de llevárselo Del equipo que vemos En la perspectiva De la derecha Comanche estaba prácticamente Al borde Un poco más Un primer más ¡Oh, Dios mío! Mi brazo, bro No lo siento Parece que están perdiendo Un poquito de fuerza Y ahora mismo No se está moviendo Esa parte Y ahí vamos a Queroro Sudar la gota gorda Cogiendo ahí la cuerda Como si no viera un mañana Agarrándola Con todas sus fuerzas Madre mía Madre mía ¿Qué momento Se nos viene ahora mismo? Sí, creo que están A punto de caer Vemos a Mr. Queroro Haciendo sus mímicas Haciendo sus gestos Sabiendo que van a caer Creo que se está dando Un poquito por vencidos Les está costando Esta última parte ¡Pero! ¡Ganaron! ¡Ojo! ¡Ojo! Que sí era la perspectiva De los jugadores O sea que desde el inicio Lo que estábamos comentando Este equipo era demasiado Traychar Vamos a ver Los jugadores Se han liberado Lara 128 148 177 ¡Dios mío! 79 8 11 Y 13 Han sido eliminados ¡Mirad esto! ¡Por favor! ¡Desciendan de la torre! ¡Mirad mi mano! ¡Mirad! ¡Me tiembla la mano! Usaste la S Sí Pero estaba usando la S Pero me estaba Yendo con los que estaban Atrás de mi equipo ¿Sabéis? O sea me iba tirando Para no Para no molestar A los compañeros ¡Qué hostia! ¿Qué es eso? ¿Qué cojones? Eh hola ¿Qué está pasando? ¿Por qué tienen Tanta ventaja bro? O sea ¿Por qué tienen Tanta ventaja tío? ¿Se han empezado Desde ahí ya? No te puedo creer Es que maldita locura Que se van a caer Que se caen Que se cae Nemu Que se cae Nemu sola Que se cae Nemu sola Nemu ¿Qué haces? Nemu Nemu No 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 puede ser 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 No te puedo creer Lo que hagan de pasar No te puedo creer Lo que hagan de pasar Última oportunidad para tenerme su tipo Gracias Animus, pero no Gracias por ver el video